Últimos ocho programas ¡Muchas sorpresas, mucha emoción! Esta noche, 22.30 Marcelo presenta ¡Música, maestro! ¡Vamos! Noche de sentencia en el gran show de la televisión Había cara de pánico y se notó mucho, chicos Dos Quedaste en un momento ahí como medio atrás Por tu parte, no me gustó Se quedó por la mitad ¡Show Match! Tremendo, impresionante Esta noche, 22.30 Por el 13 Feel on Spidey ¿No le hacen acordar a Esmeralda Mitre? ¡Segui!